Ante la contundencia de los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación en su solicitud de apelación y luego de valorar los elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación, un juez penal de conocimiento de Barranquilla, Atlántico, en segunda instancia, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Omar Alexander Ladino Vargas, alias Portafolio, un presunto cabencilla del grupo delincuencial Los Costeños. Señalado como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia. Alias Portafolio, se había apropiado ilegalmente de predios de alto valor que serían de interés para las actividades narcotraficantes y del lavado de activos de la estructura delictiva. Ello ocurrió entre enero del 2019 y febrero del 2023. Adicionalmente, disponía de un equipo de abogados y expertos, entre otros, para arrebatarle las propiedades a los dueños mediante distintas maniobras fraudulentas, escrituras y otros documentos falsos, y de un componente armado que acompañaba estos procesos de despojo y ejercía violencia sobre los titulares de los bienes. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales acusó recientemente a Alias Portafolio por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad material en documento público agravada. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.